Y nos anticipamos a la recordación del 25 de mayo, está en nuestros estudios el señor Ricardo Elorza Villamayor. Él viene desde Mar de Plata, además es un investigador a nivel académico en la República Argentina. Y lo que pretendemos es, don Ricardo, es que nos hable un poquito del 25 de mayo de 1812 y 25 de mayo de 1813 nos ubicamos en el Cabildo de Jujuy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los dos acontecimientos encierran un ciclo virtuoso de la guerra de la independencia, trascendentales, porque Belgrano primero muestra, ante el pueblo, el Cabildo y las tropas del ejército auxiliar del Perú, del cual era general en jefe, muestra la bandera, como les dice, por primera vez, veis la bandera que nos distingue de las demás naciones del globo. Y además les dice algo a los jujeños que yo creo que fue lo que terminó de ganar el corazón del pueblo, que después, día a día, él lo va a ir construyendo hasta el 23 de agosto, un hecho también trascendente, el éxodo jujeño, y que es que él dice, nunca olviden que nuestra obra es de Dios. Él nos ha dado esta bandera que nos manda que la sostengamos con el honor y el decoro que le corresponde. Este ciclo virtuoso, fíjese que, acompañado por el pueblo jujeño, que es lo que seguramente a él le dio una motivación extra en toda esa ida y vuelta, porque va a Tucumán y vuelve a Jujuy en marzo del año siguiente, con estos triunfos contundentes, el de Tucumán, de las piedras y el de Salta, son los que a él lo llevan a hacerle un reconocimiento al pueblo jujeño, expreso, con la entrega de la bandera nacional de la libertad civil. Entonces, yo creo que esto es muy importante, que Jujuy lo asuma como un hecho ocurrido aquí, donde el depositario de esa bandera es el cabildo, pero es el pueblo jujeño, y es importante que cada uno se arrogue lo que realmente se ganó con lucha, que de hecho el corazón de la guerra de la independencia se produce en todo Jujuy, en la quebrada. Por eso el monumento nacional de la independencia, no por casualidad, está en Humahuaca. Ricardo, teniendo en cuenta todo este valor que tiene la obra de Manuel Belgrano, ¿cómo ve a Belgrano y las futuras generaciones? Yo creo que es el ejemplo a seguir, por eso que siempre uno trata de destacar que la historia no es una materia, la historia es la memoria viva de los pueblos, y yo creo que apuntamos mucho a la niñez, por eso yo estuve en la escuela Manuel Belgrano número uno, y yo les dije a ellos, ustedes tienen que sostener esta verdad, y además no dejar que nadie les arrebate lo que les ha dado justamente el gran fundador de la patria, que fue Manuel Belgrano, y pienso que hacia adelante es, insisto, la guía, el ejemplo a seguir. Como dice el Papa Francisco, y estos valores, estas ideas, no son para tenerlas guardadas en una lata de conserva, sino para hacerlas crecer hacia la utopía del futuro. Y yo creo que Jujuy es un eje, es un centro de la revolución continental. Ricardo, vamos a aprovechar su presencia, vamos a mostrar, si me permiten, en esta cámara, está un libro donde usted habla de Belgrano hasta el Papa. ¿Nos puede dar una referencia de ello? Bueno, mi primer libro fue Manuel Belgrano, líder de la revolución, digamos, para ubicar claramente quién fue el líder de la revolución. Yo siempre hago una pregunta en el medio de mis conferencias, he recorrido más de 60 ciudades, y donde digo, si alguna vez alguien se preguntó por qué Manuel Belgrano fue el creador de la bandera, y fue el creador de la bandera porque era el líder de la revolución, de la bandera, del escudo, de la bandera nacional de la libertad civil, acá. Lo que muestra es la continuidad histórica que existe entre Manuel Belgrano y el Papa Francisco. Incluso el Papa Francisco, hoy líder mundial, uno va a Europa y ya es otra mirada, el europeo nos mira de otra forma, gracias a la presencia del Papa. Pero vemos que el liderazgo de Belgrano, que primero se lo traslada él a San Martín, y así sucesivamente, hasta pasar estos siete líderes nacionales y sus doctrinas que de acá tomamos, porque cada uno de ellos va a estar ligado con el anterior, pero sobre todo con el origen, que es Manuel Belgrano. Eso es lo que demuestra el libro, y cada uno de ellos tiene parte de los demás. Eso es una historia muy rica, que en lugar de demostrar una Argentina enfrentada, muestra una Argentina que confluye hacia algo superior. Creo que eso es lo que se viene. Una última pregunta. Usted nos dice si es correcto o incorrecto. ¿Es cierto que el cuartel de Belgrano estaba donde actualmente tenemos nuestra escuela Belgrano número uno? Sí, la Manuel Belgrano, que es la escuela creada por él, podemos decir, si bien se hizo, obviamente, después, ¿no? Pero, indudablemente, y una cosa, no solamente es cierto lo que dice, sino que él vivía enfrente, ¿no? Con quien va a ser la madre de su hijo, de su primogénito, Pedro Pablo, ¿no? Que va a ser concebido en Tucumán, pero que ellos se reencuentran, después de estar en Buenos Aires, en 1802, 1803 como novios, se vuelven a encontrar acá, en San Salvador de Jujuy, ahí frente a la escuela Manuel Belgrano, ¿no? Donde estaba el cuartel general, la caballeriza, y es muy importante también eso, porque nos muestra a un Belgrano totalmente diferente al que nos había mostrado permanentemente la historia oficial. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Y será hasta un próximo encuentro, ¿me parece? Cómo no, esta es mi octava recorrida por toda la provincia de Jujuy, en pocos años. De nuevo, con esta alegría que significa tener en nuestro estudio este hombre investigador sobre la vida del general Manuel Belgrano.